San Miguel de Allende. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. ¿Cómo les fue con el agua en San Miguel? Y creo que con Monfort también, ¿verdad? Pues sí, vámonos con San Miguel de Allende. A ver, Arnoldo, que hoy por la madrugada puse monotización a Protección Civil. Debido a que toda la noche del día de ayer estuve yo bien en parte de la madrugada. A partir de las 3.30 de la mañana, el arroyo denominado de las Cachinches que cruza gran parte de la ciudad y que va a desembocar a la presa Allende. Tuvo un elevado incremento por las precipitaciones pluviales que en estos días han ocurrido en San Miguel de Allende. Lo que obligó hoy por la mañana a que alrededor de 15 viviendas fueran desalojadas. Esas viviendas que están a un lado donde pasa este arroyo y asimismo seis escuelas cerraron el día de hoy como prevención a que pudiera pasar algo más grave que sería el desbordamiento de este arroyo. Este arroyo, Arnoldo, proviene de la zona alta de San Miguel de Allende. O sea, llovió más bien en la sierra y se reflejó más que en la ciudad. Así es, Arnoldo. Hay una zona... Y no es la primera vez que este arroyo de las Cachinches se desborda, ¿eh? No. Habrá que recordar que precisamente fue en el 98 la inundación de San Miguel de Allende precisamente a raíz de este desbordamiento de este arroyo de las Cachinches, Arnoldo. Y el día de hoy, pues, se estuvo como medida preventiva el cierre de seis escuelas y el cierre de varios comercios sobre la avenida Guadalupe, que es un área colindante con el arroyo de las Cachinches, Arnoldo. ¿Y ya se controló esto? La gente está... Digo, no hubo pérdidas más que materiales. No hay ningún registro de una sola vivienda, Arnoldo, que se desplomó en una comunidad denominada Cañaco, que es donde se concentró una gran parte de fuerza de la lluvia. Pero a partir de ahí no hay otro registro de daños materiales ni daños a personas, Arnoldo. Y se ha venido controlando, se ha venido monitoreando. En la mañana temprano el arroyo había incrementado alrededor de un metro sesenta centímetros. Hace rato la protección civil dio un informe en que había disminuido ya considerablemente el cauce del arroyo, Arnoldo. Muy bien, muy bien. ¿Amenaza con seguir lloviendo? No, de acuerdo a lo que informaba también la protección civil, que esperan que el día de hoy no hay pronóstico de lluvia para esta zona y que esto pueda ayudar todavía a desahogar un poco más. ¿Y Comunfort, Roberto? En Comunfort el día de ayer también cerraron varias instituciones educativas, pero sobre todo también un grave daño en campos de cultivo. Como es una zona baja, plana, la zona del Bajío, bastante pérdida en campos de cultivo. El cierre del CICITEC el día de ayer. El día de hoy ya se reporta en calma la ciudad. Los niveles de agua lograron ayer desvanecerse y ya está más tranquilo, Arnoldo. Muy bien, muy bien. Gracias por el reporte, Roberto. Todo lo demás tranquilo en San Miguel. Todo está tranquilo, Arnoldo. Muy buenas tardes y gracias. Gracias a ustedes. Gracias.